¡Ahí va, Dios! ¿Algún herido? No, todo bien. Vale, creo que es hora de largarse. Vamos. Ya lo creo, macho. Por aquí, por aquí, por aquí, lárgate. ¡Buuu! Bueno, estamos cerca de la torre, por lo menos. Ah, pues mira, ya estamos bien aquí, recogiditos. Sí, tal. Bueno, me recuesto un poco. ¡Ay! Moriría feliz si pudiera dar una vuelta a la manzana, llevando una... Una Harley. ¿Qué tal fue? Fue bien, fue muy bien. ¿Bien? ¿Te lo puedes creer? Venga, tío, dame detalles, descríbelo. ¡Dame detalles! Es... Creo que necesitáis un poco de intimidad. No, no, Eli, Eli. No es una moto cualquiera, ¿vale? Te subes en una de esas, sientes ese motor. No hay nada igual. Ah, ¿sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños. Vale. Está flipado este, tío. Qué bonito ¿Crees que es verdad? Tengo mis momentos Bueno, puede que sí Bueno Me gustaría creerlo Pero no lo haces Supongo que no Sí Yo tampoco Con esta charla Casi me olvido ¿Qué tienes ahí? Qué cabrona El robot Vale Ya es hora Te veo mañana Ala No lo quiere Eh También está mordido ¿La ha mordido? Al chaval No me jodas Ostras Huele bien Buenos días ¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo Vaya Si quieres que venga Vete y dile que mueva el culo Oh oh Vale A que se ha convertido ya ¿Sam? ¿Ves? ¡Sam! ¿Pero qué? La mierda se transforma ¡Mi puto hermano! Pero es un zombie, gilipollas ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Joder! Meli Meli ¿Estás bien? Dios mío Sam No Oh no Sam Henry Meli Quédate aquí Henry Henry ¿Qué has hecho? Se ha pegado en un tiro Vale, vale, calma Es culpa tuya No es culpa de nadie, Henry Es todo culpa tuya, Henry Henry, no Oh Here you go Lo típico Fall, otoño Wow Bueno, y a ver qué pasa Porque ahora la línea argumental ya se me ha ido Se me ha dispersado un poco ¿Cuánto tiempo ha pasado? Si es que ha pasado mucho Eso parece ¿Listo para ver a tu hermano mayor? ¿Preparado para llegar allí? ¿Nervioso? Bueno, parece que ya estamos cerca de mi hermano El tío Tommy Se va a alegrar mucho Espero Bueno, primero suministros Vemos que tengo por aquí Me la juego Cocktail Molotov Porque esto es muy loco Bomba de humo total Es que tampoco no las utilizo mucho, la verdad Lo demás Lo demás No está mal pensado Joder Que tengo que saltar ¿Qué cojones hacemos? Si por aquí no se puede ¿No? O sí Ah, vale Pues se vea por ahí Sí Es festivo y wonder Por aquí no Ojo al paisaje Qué chulo Está guapo Torre y chulón ¿Qué ha pasado entre vosotros? ¿A qué te refieres? Tommy, tú No estáis juntos Así que obviamente ha pasado Ahí está Ya empezamos ¿De qué se trataba? Tommy veía el mundo de un modo Y yo de otro distinto ¿Y por eso se unió a los luciérnales? Sí, tu amiga Marlene Le prometió esperar Eso lo mantuvo ocupado una temporada Pero como siempre Tommy acabó ¿Cuándo fue la última vez que os viste? Creo que las últimas palabras que me dedicó Fueron No quiero volver a ver nunca Uy, qué mal rollo Qué mal rollo Bueno, yo no he prestado mucha atención A si me he dejado suministros o mierdas Pero bueno Quiero suponer y quiero pensar que sí Lo que no tengo es casi munición Me pongo la escopeta O el arco Voy a ponerme el arco Vamos a hacer bausadas Vemos si te flechas ¿Central hidro qué? Tenéis que perdonarla, chavales No he ido al colegio ni a la ESO Abrir puertas con una daga Pues sí A ver, ¿qué encuentro? Flechas Muy bien Suministros a saco No está mal He perdido una daga Pero vamos Que me he encontrado aquí De todo Fabricar para hacer una daga Bueno, la que he perdido Pero claro Todos los suministros que he pillado Hacerlos, chicos Siempre que encontréis una A ver Siempre que encontréis una Una puerta que se abra con una daga Vale la pena Bueno, estamos abriendo las compuertas Y el agua está pasando En plan a saco Llegamos medio camino Si levantamos la otra Podremos pasar Qué lista eres Y ahora cómo he llegado yo Al otro lado A ver Cómo he llegado al otro lado ¿Por aquí? Ojo Que se me lleva el río Nada Por aquí Impossible Pero salta, coño Y por aquí Mal también Pues ya me diréis Ya me diréis ¿Cómo? Impossible Ah, coño Joder Igual es que tengo que ir por aquí Joder Saca el palé del agua Saca el palé del agua Coño Era eso, tío ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Tío Baja, 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 baja Hostia, no mola Hostia, no mola, eh A ver Vuelvelo a hacer Vuelvelo a hacer Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Dale una hostia Va, 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 va Hostia, va, va Hostia, puta Ahí va Ha llegado extasiado Vale, Eli Necesito que Ya sé Tenerme sobre el puto palo Venga, va Otra vez Me encantan los movimientos de I.K. que me caigo ¿Y para dónde la llevo? Para aquí Vamos Sube Eh, ojo al pajarraco que se ha posado en mi ventana A ver si lo veis No sé si lo veis Le voy a tirar alguna mierda Hostia, no sé que tengo por aquí A ver si lo veis Atención, eh Le tiro la mierda a esa ¿La habéis visto o qué? Ahora hay que volver a poner la cámara bien Ahí estamos Madre mía Lo que me... No me puede pasar por aquí Bueno, me parece que... Ya está, ¿no? Bien Chavalita, bien Ay, que todavía me voy a caer He pasado Ale Give me five Give me five, Eli Qué grande Venga, sigamos Hostia, qué susto Yo también Voy a disparar a la próxima Vida Salgamos de aquí Luego buscaremos comida Vale Pero si me muero de ambas Será tu culpa Vale Ha quedado claro A pronto nos vamos a encontrar con alguien Ya veréis Aquí no hay nada Sí, pero primero Vamos a buscar suministros Y tal, ¿no? Tiene pinta de que por aquí Puede haber Por lo menos aquí dentro seguro Mira qué pistola más chula El diablo Ah, mira Está bien Mapa de la planta de energía Muy bien Vamos a pillar de todo Vale Por aquí ya lo tenemos Sigamos Por aquí ya no tiene pinta de que haya nada Bueno, mira Anda que no Anda que no había Venga, ahora sí A ver cómo abro esto La dama Es Tommy Toma ya Bueno, por lo menos hay un abrazo Hostia puta el tío Tommy Oye, ya llegarás tú Ha sido un detalle Sería embarazoso Si tenemos en cuenta Que eres mi cuñado Hostia Al final a todos Nos acaban liando Ay, Tommy Bienvenido al club Bueno, a mí me faltan todavía Cuatro días Sí ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia Sí Mejor porque no vamos dentro Sí ¿Tienes hambre? Sí Mucha Uf Hala pues A ver qué me cuentan A ver qué me cuentan Esta gente Coño que hay aquí Qué apañados Qué apañados Mira, puedo tocar el caballo y todo Qué detalle Qué bonito Ellie ¿Qué haces aquí? No tendrías que haber vuelto esta mañana Sigo esperando a que Hauser y el resto me releven Estaremos bien, venga Ve a casa Eres un tipo duro A la Wolfer Vámonos para adentro María Estamos en la sala de control Steve va a reiniciarla ¿Quieres echarle un vistazo? Preferiría comer con él Es mi turno Mira yo Te acompaño Le comería Joel Vamos, Ellie Dejémosles un rato Voy a enviar a Tommy Espera Ya me echa de menos la cría Será la sexta vez que intentan volver a conectar las torbidas Iba a salir mal Solo llevamos una semana Me parece una energía Tengo algo para ti El año pasado regresé a Texas A casa La mayoría de nuestras cosas Ya no estaban La mayoría Pero ¿Qué? Una foto de Está un poco descolorida De mi hija Madre mía Con una camiseta argentina La hostia Estoy bien ¿Seguro? Es que He dicho que estoy bien Bueno Yo te la acuerde Tommy, yo Tengo que hablar Chao, Sandman Ah, le va a explicar lo de Ellie Voy a echar un vistazo a mis chicos Venga Un momento Puede que ahí haya historias Ya lo creo Que se esperen Seguro que no empiezan sin mí Mesa de trabajo No No, pero balas Sí que hay O sea que Me interesa Mucho Venga Ahora sí Lo rapiño todo Soy más Jeta Toma ya Toma ya ¿Qué medidas defensivas tenéis? Los atos Los atos Los desfilan en todos Los atos Hay una verja eléctrica Pero aún tenéis que entregaros a los infectados ¿No? Todo el mundo Los atos Podrían ser distintas Hablas como Marlene Marlene Madre mía No hace tiempo ni nadie El chucho Yo estoy aquí cogiendo cosas como si no hubieran mañana Apuesto un millón de pavos a que funcione Claro Que sea Un millón de pavos Solo les queda terminar de colocar el propio Sin risa Están locos, tío Bombas de humo Mejoradas Es que tampoco no las utilizo mucho O sea que francamente Me da un poco igual Oh Una mesa de trabajo Voy a hacer una Funda de Cada una Porque Porque no puede ser esto Y ahora ¿Ves? Ahora puedo tener aquí Voy a hacer un cambio enseguida ¿Ves? Ahora esto es otra cosa Ya hay un botiquín Oh, bueno, espera O sea Un botiquín porque ya tengo Un cóctel De estos de los míos Venga, va Vamos a hablar en privado ya de una vez ¿No? ¿Qué coño? Joder Joder Ahí está Toma ya Toma ya Llega el momento de decirle ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Iba a flipar Dilo, Eli Dilo, Eli Dilo, Eli Bien Venga, suéltalo Es inmune ¿Inmune a qué? Infectados Venga Lo sé La he visto tragar esporas Como para tumbar a una decena de hombres Y nada Yo tampoco lo hubiese creído Te lo puedo demostrar Muy bien Te creo ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas Tal y como veo a tus chicos Acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta Llevo años sin ver a un luciérnaga Pero ¿sabes dónde están? No te estoy pidiendo mucho Solo quiero un equipo sencillo Lo suficiente para poder irme ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy Es por la maldita causa Mi causa es mi familia ahora No estás hablando de algo precisamente sencillo Joder, tío Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan También tienen familia Tommy, lo necesito ¿Quieres un poco de equipo? Claro Pero no voy a quitarte a esa chica de encima Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas Rencillas ¡Gracias a mí! No lo merecía Te traigo la cura para la humanidad ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston Si me vuelves a poner una mano encima Lola Se hostian, se hostian ¿Qué demonios es eso? Nos atacan Aún recuerdas cómo se mata, ¿verdad? Sí Diría que sí Seguro que sí ¿Dónde están? Toma, gecho Mierda, que estoy expuesto aquí Acabemos de una vez Ah, ya no están ahí Coño 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 Píjalo, píjalo Que mal lo he hecho otra vez, tío Vamos al puente Bandidos, entran en el edificio No, atrapadas Vamos a por vosotros, esperad Han llegado Eli, escóndete María Pues es una hacha, tío ¡Una hacha! Están ahí, hay tres Están ahí, hay tres Están ahí, hay tres Un gran Un gran Un gran Por aquí ¡Coño! ¡Hola! 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 ¿Qué me estás contando? Se ha comido dos escopetazos en la puta boca y como si nada. Pero cárgate ya la... ¡Hola! 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 ¡Hola!